En rueda de prensa en Pátzcuaro se dieron a conocer los detalles del próximo festival del café, chocolate y vino que se va a llevar a cabo este fin de semana. Se ofrece una experiencia sensorial bastante interesante en este festival en el cual también estarán participando varios artesanos de la región. El director del festival Raúl Ceniceros dio las gracias al presidente municipal por las facilidades que se han brindado para el desarrollo de este festival del café, chocolate y vino. Este festival permitirá dar a conocer la riqueza del Estado, que se hable bien de Michoacán y de Pátzcuaro, que se ponga Pátzcuaro en boca de todos. Pero no solamente se tendrá este festival el fin de semana, se vienen una serie de acontecimientos, de eventos importantes para Pátzcuaro que da a conocer el alcalde Julio Arreola. Este fin de semana nuestro festival de café, chocolate y vino, lo que es sábado y domingo y luego posteriormente tenemos nuestro desfile del 20 de noviembre y en esa semana arrancan ya las actividades de nuestra feria patronal, que es el 8 de diciembre y los juegos van a estar instalados a partir del 25 tengo entendido. Tenemos una buena cartelera en el Teatro del Pueblo y bueno, diferentes actividades en este marco y posteriormente viene nuestro nacimiento monumental con diferentes actividades durante el mes de diciembre para culminar el 6, el 5 de enero con esta tradicional cabalgata de Reyes Magos, que es pues una de las mejores cabalgatas de toda la República. Gracias. Gracias. Gracias.